El segundo, el segundo, el segundo. El segundo, el segundo. El segundo, el segundo. Luego, yo paso a San Borja, no? Un sitio... ¿Pituco? Sí, yo, Pitufo. Y mi vecino se hacen mis amigos. Y yo sigo siendo Rahúma Hernano de Nishopraí, no? Y muy amigo de los amigos, de todos los Nishopraí. Y, y, ¿quien se ha comprometido algo de mi ahora? Está el compromiso que tuvo... Julio Odongo está con nosotros de... Julio Odongo... Trabajo en una empresa, tengo... Y no es suerte, eh? ¿Y qué piensas Julio Nishopraí? En 15 años... Me abrió la puerta para llegar a trabajar en muchos sitios. El primer trabajo que conseguí. El Banco del Polo de Ores, saliendo del colegio para hacer travesuras. Fernando del Bosque, El Banco del Polo de Ores, saliendo, cambió por sus circunstancias. Porque un amigo... Oye, me dice... Yo soy... Asesor de un ministro. Y me llevo trabajando 5.000 soles. Y me fui ganando 1.000 soles en el banco. Las ideas transcurrías. ¿Y por qué no me buscabas en esa época? No, lo lindo... Lo lindo que dice, que ha dicho Raúl, es que... Tú entraste niño al Leóncio Prado. Trece años. Trece años. Y saliste... Hombre. Y más hombre. Eso es lindo, eso es lindo. Eso, eso lo hemos sentido todos, ¿no? Me cuesta la anécdota donde nos reencontramos. ¿Un hombre? Sí, sí, por supuesto. ¿Dónde nos reencontramos? ¿Cómo donde nos reencontramos? Yo estoy seguro que... Ninguno va a dudar que yo soy hombre. Así es, así es. Y no por el hecho que acabo de tener un hijo al 65 años. Es un orgullo para nosotros que tú estés... ¿Se han visto como... Como papá. ...en las calles, como... Y no solo por el hecho de golpear en las calles, sino... Cómo te comportas tú en la vida, ¿no? Cada... Resultado. Resultado lo que mandan. Lo que tú quieras. Resultado. Soy feliz. ¿Ya? Eso es lo importante. Muy feliz a los 65 años. Con 192. Con 192. Con lo que tú quieras, pero... Con 192. Con felicidad. Empieza cuando salgo al colegio. Qué lindo, qué lindo. Sí. Saludos, saludos, Raulito, por tu felicidad. Que esté de nosotros también. Nosotros también. Así es, así es. Saludos. De todo, de todo. Con Marquito Medina. Con Lalo, que no debía estar acá, pero cuando hay algo... Me llamo Chico Casalino, mi amigo de Cubra. Me llamo otro amigo de Loreto. Me llamo otro amigo de Juan. Yo estoy... Yo estoy... Qué buena zona. ¿Cómo te fijas en esas zonas? Bueno, pero... ¿Electro se tuvo, hermano? Ah, ya, pues... Hace 20 años en Electro Pro. Claro. Uy, nuestro hermano Alberto Milla. Alberto Milla. Jefe Mancaro, en la central... En julio estoy tocando en su casa. En julio, en medio de julio, la segunda semana. Sí. También nos sentó... Para que todos sepan. Claro. Claro. Que todos sepan. Que todos sepan. Que estoy tocando en su casa. Estoy tocando este domingo, en la casa de Raúl Maldonado, el sábado. No tendría los amigos. En su promoción. Y me acaban de llamar para después el sábado de la tarde tocar. Si yo no hubiera enderechado al colegio... Por el pentagonico. Yo te quería hacer una broma. Muy bien, Lalo. Me parece muy interesante. Llamo con el chato. Y yo me reconoce la voz. Y voy a decir... ¡Promoción! Lo siento bien, muy bien. Es una cosa fina. Vamos a... Vamos a... Y vamos a probar este chato. Pues que lo cabe invitar a Pepe y a Vicente. Y yo... No te me prendas a mí. No te me prendas. Oye, Marco. No vale. Oye, mire lo que ha traído. Yo le digo a Cachecho. Lo que pasa es que Marco ha estado entrenando. Tú no llegabas, pues. Sí. No, no, Lucho. Se ha quedado. Se ha quedado. Yo me he dado un compromiso familiar que he tenido que borrar por... No perdían mis palabras. Me parece muy bien. Yo no me he avisado. No me he avisado. Yo no me he avisado. ¿A qué hacer es para que me avise? Este es un desarte. Te mandé un correo. Anoche. Anoche. Compadre, yo no soy tu asistente. A favor, a mí... A ver, dile eso, Marco. Don Marco, sí, mi hermano. Además, somos compañeros... De Chilique. Pañalito blanco. Oye, yo te mandé un correo anoche. A ti, perdón, a él, con golpe de ti. No, pero yo no soy... ¿Tienes que te llamar por teléfono? A las nueve de la noche. A las nueve de la noche. No, no, no. De ayer, de ayer. No están acá. ¿Cuál es el problema, eh? Yo te he llamado a las siete. Dejo a mi hermano, que él es de dieciocho. Que es el comunista, dijiste. Sos comunistas como yo, eh. Ah, no, es el Camila. El tío Castro. Bueno. Entonces ya, ok. Cambiemos de tema. Vamos a hablar de... ¿En el punto qué? Ya no. Y hoy día, lo comenzamos a hacer... Y hoy día, lo comenzamos a hacer... La... Ahí está, la foto del chico. No, 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 no. No, 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 no. Te devuelvo, y te voy a subir, y te voy a subir. Y el discurso es que... Te voy a subir. Y a Foncho de la 19, también. Te voy a ir la felicidad. Perdón. Ah, Foncho... Foncho Benavid, mi hermano que está acá. Con la promoción del 19. Gracias. En la cuarta, en la cuarta. En la cuarta. Ahí está el señor Cachecho. que ha venido a pagar su piqueta roja. Poncho, que ahora sigues pagando la vida provincial, ¿no? ¿De hojas y luciendes? Bueno, al menos yo. Aquel año que viene, en 62, para estudiar en el colegio. En el glorioso colegio de Italia. ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah, bravo, bravo! ¡Ah, bravo, bravo, señor Osvaldo! Y paseé el 19 de promoción. Sí. A pasear el Cachencho. A pesar de Cachencho. A pesar del Cachencho. Entonces llegué a Lima. La familia me sacó a pasear. Eso es lo primero que me dijeron. Te vas a llevar por el circuito de playa. Ya, vente, vente. Muy bonito, pero bajamos, barrancos. Te quedó muy raro de pasear. Te quedó, mira, río grande, río grande. Uy, y sacó. Esto es el Chapa, ¿verdad? Esto es el Chapa, ¿verdad? Esto es el Chapa, ¿verdad? Y es el coche. Es el coche tan grande. Es el coche tan grande. Sí. Y entonces, y vamos caminando, pues, y cada vez que pasamos... Se fueron al centro de Lima. Sí. Playa. Más allá. Playa. Playa. Me gusta que tantos caminos hay para la poche. Te escuchas. El drama ya estaba en la plena. Jajajaja.